Mire, en Puebla se investiga el caso de los seis policías. Ayer lo comentábamos, los seis policías ejecutados en el municipio de Amozoc el pasado viernes. Sus familiares exigen justicia y le presento la información completa de ello. Martín Estudillo Vergara tenía 34 años de edad. Estaba casado y con tres hijos de 12, 18 años. Era policía, era uno de los seis policías asesinados el pasado viernes en Chachapa, municipio de Amozoc. Este lunes fue sepultado en el panteón de la colonia Bosques de Chapultepec de la ciudad de Puebla, a donde llegó con música de mariachi. Entre los deudos, todavía no dan crédito a lo sucedido. Lo que hicieron estos señores no, y jamás tendrán perdón, porque se quedan muchas criaturas, no nada más mis nietos, sino muchas criaturas se quedan desamparadas. Muchas veces me lo dijo a mí y a mis hijos, dejo a mi familia para cuidar a otras familias. Y espero que el día que yo falte, también un policía deje a sus familias por cuidar a la mía. Tras el asesinato de su marido, María valora un cambio de trabajo, y es que labora como guardia de seguridad privada. Sabe del aumento creciente de la inseguridad, y su hija mayor le dijo que no quiere perderla, a ella también, como a su papá. Para Imagen desde Puebla, Fernando Pérez Corona.